La televisión pública fue el escenario para la presentación del documentar del Ministerio de Desarrollo Social, Estado Presente Monte Adentro, que refleja las acciones llevadas adelante por el Ministerio en el impenetrable chaqueño. ...hermoso, habla del encuentro de culturas también, los pueblos originarios, los criollos, los que llegan desde las grandes ciudades de Buenos Aires, y lo que construyen una idea nueva, una idea de construcción, una idea de vivienda, una idea de progreso, una idea de esperanza. Me parece que es muy hermoso todo lo que ha hecho Alicia, su ministerio, su equipo, y me parece que es absolutamente justo que los medios públicos, nuestro canal, la televisión pública, el encuentro, se encarguen de divulgar esto para que todos comprendamos la importancia de esa palabra tan hermosa como es solidaridad, como es cambio, como es transformación. Es el Estado llegando al impenetrable, trabajando con las distintas comunidades originarias, son seis pueblos, los huiches, los com, la gama, los coví, con los que se está trabajando desde hace muchísimo tiempo. Pero, ¿qué se muestra acá? La construcción de vivienda. La vivienda es algo fundamental porque, como dice nuestra Presidenta, organiza a las familias, pero también se hace todo un trabajo de comunidad. ¿Qué más refleja? Que se respetan las características de cada pueblo, de cada comunidad, de cada familia. No las diseñamos nosotros, las diseñaron ellos. Poder reconstruir la Argentina después de tantos años que durante muchos gobiernos han dejado al despojo a todos estos sectores y hoy poder ser nosotros quienes estamos de alguna manera haciendo este esfuerzo, si bien muchas veces tarde y si bien muchas veces uno sabe que llega tarde, pero lo importante es finalmente llegar, incluir, incluir con los niveles de dignidad, nosotros hoy estamos en condiciones de decir que los derechos humanos son la matriz filosófica de los estados modernos dispuestos a generar mayores niveles de igualdad en la sociedad. Si no están de acuerdo con esto, yo les sugiero que no sean políticos.